El Festival Lourense por la Paz fue una de las apuestas más novedosas y esperadas de la programación de esta edición de Love. El evento acogió además el estreno mundial del videoclip Dejemos Sitio a la Paz, dirigido por Chema Ríos con la producción musical de Juan de Dios Martín. Los artistas invitados, Joel López, Javier Gurruchaga, cómplices, Javier Parisi, Ledicia Sola, Habitación Vudú y Extrema Urgencia, quisieron rendir homenaje a los Beatles. Joel López y Ledicia Sola, de hecho, cantaron juntos el conocido tema Yesterday. ¡Gracias!